Con el mago de la tinta Ya estamos listos Este 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad Y estoy aquí ¡No! Y están jugando, jugando, no sé si ese fue un pas de pas de volumen ¡Carnita asada! El superchef Ya arrancó la decoración de navidad, ¿cómo ven, eh? Y las señoras terminando de decorar No se pierdan No se pierdan la semana del pasado, lunes 17 y cuarto, hable Y bueno, así va mi recuperación No, no es cierto, ya estamos muy bien, gracias por su apoyo Amigos, ya en Fortaleza Ya estamos listos, un abrazo ¿Quién la quiere? ¡Dale! Así no puedo ver a GAME Ahora sí, vamos a ver el juego Minibanda time Dándole a la rehabilitación con todo ¡ nephews! ¡Dale! ¡Volvvvvvvvvvvvvv yvvvvvnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv filtervvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Gracias.